En Tecamachalco una mujer evitó ser secuestrada por sujetos armados. Cámaras de vigilancia captaron cómo la víctima se arrojó de un vehículo. Así fue como una mujer evitó ser secuestrada por sujetos armados en calles del barrio de San Sebastián, ubicado en el municipio de Tecamachalco, en Puebla. Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el que tres hombres que iban a bordo de un vehículo color arena le cierran el paso a una mujer que conducía un automóvil tipo sedán de color blanco, acompañada de una persona. En la acción, los delincuentes bajan a su víctima para cambiarla de unidad, mientras que su acompañante lo dejan ir. Uno de los hombres aborda el automóvil de la mujer, mientras que otro se sube con ella en el otro vehículo. La víctima actuó de inmediato, arrojándose por la otra puerta del auto que ya se encontraba en tránsito. Luego se incorpora y se retira del lugar. ¡Gracias!